Ay, doctor, ¿qué será de mí? Ya no puedo vivir así, ya no puedo vivir así Ay, doctor, ¿qué será de mí? Hace un mes que yo me casé 15 kilos ya rebajé Yo no sé si es por no comer Ay, doctor, yo no sé qué hacer Hace un mes que yo me casé 15 kilos ya rebajé Yo no sé si es por no comer Ay, doctor, yo no sé qué hacer Cuando la beso mucho me vuelvo loco Me desespero, me tiembla todo Y se me para, se me para, se me para el corazón Cuando la beso mucho me vuelvo loco Me desespero, me tiembla todo Y se me para, se me para, se me para el corazón Y ahora sí Báil a los ricos, nana Jeje Uy, uy, uy Jeje Hace un mes que yo me casé 15 kilos ya rebajé Yo no sé si es por no comer Ay, doctor, yo no sé qué hacer Hace un mes que yo me casé 15 kilos ya rebajé Yo no sé si es por no comer Ay, doctor, yo no sé qué hacer Cuando la beso mucho me vuelvo loco Me desespero, me tiembla todo Y se me para, se me para, se me para el corazón Cuando la beso mucho me vuelvo loco Me desespero, me tiembla todo Y se me para, se me para, se me para el corazón Hace un mes que yo me casé 15 kilos ya rebajé Yo no sé si es por no comer Ay, doctor, yo no sé qué hacer Hace un mes que yo me casé 15 kilos ya rebajé Yo no sé si es por no comer Ay, doctor, yo no sé qué hacer Cuando la beso mucho me vuelvo loco Me desespero, me tiembla todo Y se me para, se me para, se me para el corazón Cuando la beso mucho me vuelvo loco Me desespero, me tiembla todo Y se me para, se me para, se me para el corazón Hace un mes que yo me casé 15 kilos ya rebajé Yo no sé si es por no comer Ay, doctor, yo no sé qué hacer Hace un mes que yo me casé 15 kilos ya rebajé Yo no sé si es por no comer Ay, doctor, yo no sé qué hacer Cuando la beso mucho me vuelvo loco Me desespero, me tiembla todo Y se me para, se me para, se me para el corazón Cuando la beso mucho me vuelvo loco Me desespero, me tiembla todo Y se me para, se me para, se me para el corazón Me desespero, me tiembla todo